Yo les doy a todos ustedes la bienvenida y me da mucho gusto presentar ahorita primero a Abdel Camargo Martínez. Abdel es catedrático con ACID, comisionado al Colegio de la Frontera Sur, con sede en Tapachula, Chiapas, en el sur de México. Abdel obtuvo su formación como antropólogo en la Escuela Nacional de Antropología y Historia y es maestro en desarrollo regional por el Colegio de la Frontera Norte. Su doctorado en antropología lo estudió en la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, donde igual hizo un postdoctorado y al mismo tiempo cuenta con una especialidad en políticas públicas. En el Colegio de la Frontera Sur forma parte del grupo de estudios de migración y procesos transfronterizos. Antes Abdel ha sido investigador asociado en el CONEF, donde se especializó en estudios sobre frontera y igual ha sido consultor especializado en temas de migración en diversos organismos públicos, privados, nacionales e internacionales y tiene experiencia como docente en varias universidades. Igual fue coordinador del área de estudios de investigación del Instituto de Estudios y Divulgación sobre Migración. Y es membro de redes internacionales sobre temas de migración y asilo. También produjo el documento visual Cipotes, patojos y bichos migrantes y refugiados en México y es colaborador de un documental de la UNESCO. Y finalmente es miembro del Consejo Asesor del Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdoba en Tapachula. Abdel nos presentará hoy su análisis sobre el gobierno pandémico de las fronteras, análisis y pronósticas de las secuelas del tiempo de pandemia en las migraciones y inmovilidades en América Latina y el Caribe. Hola, muchas gracias. Muy buen día a quien nos escuche o nos está escuchando. Agradecerles evidentemente a los organizadores, a Ana, a Gilberto y al equipo y les envío un saludo desde México. Yo ahora lo que voy a compartir pantalla, lo que quiero presentarles o hablar de manera general, me indican si se ve, por favor, es establecer tres momentos en esta presentación, lo que quisiera realizar. Pregúntanme, ¿ven ahora la presentación? Gracias. Sí, sin problemas. Bueno, no la puedo poner en pantalla completa, pero entonces estará bien, así no importa. Esta charla la desarrollaré en tres momentos. En un primer momento me gustaría no dar por sentado una obviedad respecto a lo que representan las migraciones en el mundo de manera general. Posteriormente me centraré en una discusión, en una discusión, en un diálogo sobre lo que representan en la actualidad las fronteras, porque eso se viene muy emparejado a la situación que estamos viviendo sobre las movilidades y las migraciones en América Latina y su relación entonces con el reforzamiento de las fronteras. Y finalmente cerraré con tres postales relativas a tres circuitos y flujos migratorios en la región, que es Centroamérica, algunos países del Caribe y algunas migraciones también globales, transatlánticas, y algunos comentarios generales. Bueno, lo primero que me gustaría señalar es que en realidad el movimiento, las migraciones y las movilidades en el mundo es parte constitutiva de nuestro ser humano, digamos. No hay posibilidad de entendernos y entender al mundo sin establecer una relación intrínseca entre las migraciones, el desplazamiento y la ocupación que hicimos del mundo a lo largo del tiempo. Si revisamos nuestras biografías, hay siempre una migración que nos atraviesa ya sea en nuestra biografía individual o en la biografía de nuestros padres o nuestros ancestros. Entonces el movimiento es consustancial a la historia del mundo y a la historia de la humanidad en particular. Entonces observamos a las migraciones como una forma de hacer el mundo, una forma que constituye el mundo, pues los desplazamientos, las movilidades, sea cual sea su causa o su razón de ser, tiene, digamos, por fin último, el desarrollo de las condiciones de la vida. Pero estas formas de hacer el mundo, ustedes saben muy bien, se han desarrollado a lo largo del tiempo, pues por una serie de expediciones para explorar literalmente el mundo, por las relaciones que se pueden establecer entre los pueblos, entre los grupos, posteriormente entre las naciones para establecer relaciones de intercambio, evidentemente por las colonizaciones a nivel global, muy particularmente también el devenir del comercio, el esclavismo y finalmente terminarles como con estos movimientos globales que ahora nos ocultan. De manera muy general, habría que señalar que de estos 7.500 millones de personas que habitamos en el mundo, solo 244 millones son consideradas como migrantes, es decir, la población migrante a nivel global representa solamente el 3.3% de la población total del mundo. De estos, 21 millones, casi 22, son considerados como refugiados, y 42 millones como desplazados. Entonces podemos establecer ya una primera relación entre migración, refugio y desplazamiento como una triada, un triángulo de diferentes y muy variadas formas de moverse en el mundo, ya sea de manera individual, por motivos personales o por cuestiones forzadas. Conforme el desarrollo del tiempo y las condiciones de los países, la globalización, la historia, las colonizaciones, se han dado cita en el mundo, en regiones en particulares, también vemos que han ido escalando situaciones de violencia y conflicto a nivel global, que también permiten establecer formas diferenciadas de desplazamiento, en este caso desplazamiento interno forzado, por cuestiones de migración, perdón, de conflicto y de violencia. En el mapa ustedes pueden identificar cuáles son los lugares donde el desplazamiento interno, es decir, al interior del país y de una región, se están llevando a cabo al menos hasta 2015. El mapa es muy claro para establecer también las relaciones y las fuerzas asimétricas entre ciertas regiones del mundo, consideradas como envías de desarrollo, respecto a otras regiones consideradas ya desarrolladas, que luego podremos tener una discusión al respecto. De manera general, solamente señalar que 10 países albergan el total, la mitad del total de las migraciones en el mundo, podemos ver ahí, están enumeradas, Estados Unidos en cabeza, con casi 47 millones de personas migrantes en su territorio, respecto a una población total de más de 325 millones de personas. Entonces, vamos a empezar a establecer una relación entre presencia de migrantes en las naciones versus el impacto que pudieran tener en relación a la población total. Lo podemos ver ahí. En realidad, en términos de población, es Emiratos Árabes Unidos, el país con mayor presencia de migrantes tiene en relación a su población, pues se mantiene prácticamente en el 89% de la población de ese país como población migrante. Le sigue Catar, Kuwait y evidentemente Estados Unidos, pero vean la representación y la representatividad de la población migrante en este país, es muy baja en relación a su población total. Podemos también establecer una relación de aquellos países con más poblaciones fuera de su país, de su territorio, y la relación de lo que representa también en relación de la población total. India, México, Rusia y China enarbolan los primeros lugares, pero podemos establecer India con 16 millones de ciudadanos fuera, pero de una población total de más de 1.300, México con 12 millones de una población total de 124. Solamente para ir equiparando las densidades de las poblaciones migrantes versus poblaciones totales. Entonces, de manera general me gustaría romper o hablar de dos mitos. Un primer mito es la invasión de los migrantes a los países del norte. Los estudios y las tendencias migratorias y estadísticas a nivel mundial, es que en realidad la migración sur-sur, en términos de geopolítica, es mayor que la migración sur-norte. Es decir, desde inicios de esta década, prácticamente el 40% de los migrantes internacionales se trasladaron de economías en desarrollo a otras economías en desarrollo. Y solo 34% se desplazó de economías en desarrollo a países ya desarrollados. En relación al segundo mito de la invasión de los refugiados a los países del norte, podemos establecer que casi 15 millones de refugiados, sin contar a los 5 millones de sirios y palestinos que en las últimas décadas impulsaron otro nuevo desplazamiento, digamos, representan al 6% de estos migrantes internacionales. Y la gran mayoría, vean ustedes el 86%, fueron acogidos por países en desarrollo. Turquía, Pakistán, Líbano, Irak, los países que están ahí enlistados, generan o más bien recibieron a la mayoría, casi el 90% de los países, perdón, de las personas refugiadas en el mundo, y solo el 13% lo recibieron los países desarrollados. Representan 1.6 millones de personas. Bueno, con este muy panorama bastante general que les doy, solamente interesaba establecer la relación entre el peso que tienen los migrantes a nivel global en los diferentes puntos en donde se interna. Hemos visto que sí hay una exacerbación mediática respecto a la presencia de los migrantes y de los refugiados en una suerte de invasión a ciertos países, a los países del norte, Europa, Estados Unidos, Canadá, etc. Pero vemos que esto no es así. Entonces, para desarrollar estas ideas, estas narrativas y estos relatos sobre la invasión de los migrantes, la frontera cobra un papel fundamental en términos de epistemología y de ontología, pues hace una realidad también en el mundo. Entonces, les quiero hablar ahora un poco sobre el rol de la frontera en la actualidad y de los procesos que llamaré de fronterización. La frontera la podemos ver como un pecho fronterizo. Es decir, la frontera tiene un peso real, es decir, tiene una cualidad de realidad y de veracidad en la vida de miles de personas, ya sea de las personas que están al interior de los países o las personas que vienen y se trasladan del exterior de los países y necesitan cruzar las fronteras. La frontera, ¿qué significa y qué representa en nuestra actualidad? Yo les diría que la frontera vuelve a tener un papel preponderante, tanto como un mecanismo de ordenación y jerarquización de las diferencias. En ese sentido, la frontera posibilita la reafirmación de campos de autoafirmación y la exacerbación de las diferencias entre regiones, entre países, entre grupos sociales, que podrán estar legitimadas por cuestiones raciales, fenotípicas y de una narrativa respecto a lo diferente y al otro. Las fronteras posibilitan la distribución jerarquizada y estigmatizada de la libertad del movimiento de las personas en el mundo a partir de identificaciones nacionales y de un relato de la soberanía de las naciones. Estamos en presencia de la emergencia de procesos, de desarrollos tecnológicos, de programas y acciones gubernamentales para la gestión de la movilidad o la inmovilidad en el mundo. Este proceso se basa en la clasificación y control de los flujos poblacionales que permiten crear estas clasificaciones de tipo racial, culturales o de orden biosocial. Este orden biosocial tiene mucha relación en el tiempo de pandemia porque precisamente se exacerban a los cuerpos migrantes como cuerpos contaminados, como cuerpos enfermos o como cuerpos probablemente portadores del virus. Ahora se está exacerbando mucho más esa realidad, pero al menos en América Latina lo tenemos bastante presente desde la década de los noventas con el virus de la enfermedad del ébola, inclusiva del SIDA también en la misma época, donde se decía que, por ejemplo, las personas de origen africano se habían contaminado y propiciado la propagación de estas enfermedades a nivel global. Nuevamente, la noción de riesgo y la amenaza se ha implementado a través del discurso de las naciones por medio del riesgo, en este caso, un riesgo sanitario. El contexto actual aparece un orden fronterizo que añade a su relato las nociones de salud-enfermedad, de contaminación y de pureza, con motivo de la pandemia del COVID-19. Ello nuevamente jerarquiza las diferencias por cuestiones culturales, raciales, de genotipo y de procedencia nacional. No importa que las poblaciones migrantes no estén transmitiendo en realidad, hay estudios ya, este efecto de la pandemia, pero sirven justamente para crear estos como enemigos culturales que de tanto en tanto los países y los países de mayor control y poder en el mundo pueden ir estableciendo como una narrativa y un relato sobre lo permisible y lo no permisible. Esta división y fragmentación del mundo representa un ordenamiento a su vez del mismo mundo y desarrolla una ideología fragmentada de este mundo y de los seres que lo conformamos y que lo habitamos. La división geopolítica sur-norte es un ejemplo de esto. El mundo desarrollado versus el mundo aún no desarrollado es otro ejemplo claro. Los sentimientos xenófobos y los discursos raciales respecto a que el emigrante, el extranjero, representa una amenaza, pues los países son invadidos por hordas de migrantes, de delincuentes, de violentos y de enfermos también. Todo lo malo proviene de fuera y atenta contra el orden y la pureza que tenemos dentro parece ser un relato y una narrativa que sigue predominantemente en ciertas regiones y naciones del mundo. Los campos de detención de tipo formal e informal, todos estos campamentos improvisados de refugio que se están dando en los países, van creando sistemas y estados de excepción, pero paulatinamente la excepción se está convirtiendo en la regla. En México, en América Latina, estamos viendo, en Francia también lo hemos visto, todos estos campamentos improvisados que están siendo dispuestos para contener y ordenar a los flujos a través de los mecanismos de control, resguardo y su eventual expulsión, es una buena representación de lo que les señal. son estrategias de degradación del otro y está basado en la implementación del miedo y de una gobernanza global a la movilidad restringida y al mismo tiempo selectiva. En particular, dando nombres y apellidos, con Trump en Estados Unidos se institucionalizó esta ideología de la exclusión, del miedo y de los emblemas de superioridad racial y se expandió en el mundo. hay evidentemente países en Europa que también están en este relato, ciertos países de América Latina también. No sé si es un manto que está cubriendo buena parte de los países del mundo. La pandemia está exacerbando todo este cuerpo ideológico y se establece lo que podemos llamar como un tiempo de fronteras porque transitamos de procesos de movilidad, de migración y de tránsito de las personas al de la inmovilidad y el control y selección de las personas que sí pueden desplazarse, pero no en función de sus necesidades, sino en función de que el ordenamiento de los mercados de trabajo, evidentemente, de las necesidades al interior de los países van determinadas. Este tiempo de frontera se establece como un proceso de gestión del movimiento bajo el argumento de la defensa del país y su soberanía y del control. Son territorios amplios en la geografía de la región de México, de América Latina y del mundo a los que se puede llegar, pero de los que ya no se puede salir y están atrapados en las fronteras, literalmente. Ahora vamos a ver un poco de esto. Para el caso de América Latina, hemos visto cómo las fronteras, literalmente, aquí solamente marco tres, como tres ejemplos paradigmáticos, la frontera entre México y Estados Unidos, la ven en la parte de arriba, la frontera entre México y Centroamérica, en particular de Guatemala, donde yo estoy, y la frontera entre Panamá y Colón, la selva del Darien, el paso del Darien, se han convertido en estos territorios filtro del control y al mismo tiempo del resguardo y de la expulsión de las poblaciones. Lo que hemos visto a lo largo de este tiempo de pandemia es que, en realidad, los procesos de refronterización, lo que significa estos procesos de fronterización, de refronterización, es que las fronteras se están recorriendo al interior de los países y de las derivaciones regionales. En el caso, por ejemplo, aquí nuevamente aparece la selva del Darien, porque se empiezan a establecer, vean ustedes, una serie de circuitos y de flujos migratorios a nivel mundial que necesariamente tienen que ser tierra en varios países de Latinoamérica para establecer un orden fronterizo que establece la relación entre los flujos migratorios y la necesidad de su destino, en este caso que, vean ustedes las flechas, quieren ir a Estados Unidos o a Canadá. Pero América Latina y ciertos países y regiones en particulares, nuevamente Colombia, Panamá, Centroamérica, México y México, Estados Unidos, se convierten en estos filtros reguladores de los flujos continentales y extracontinentales a nivel global. Al interior de los países y estos procesos de fronterización se puede establecer, por ejemplo, esta es el sur de México y lo que representa este lugar es esta región frontera nuevamente, que es una zona muy particular aquí que se llama el Itzmo, la zona del Itzmo de Tehuantepec, donde conecta a los dos océanos, el Océano Atlántico y el Océano Pacífico y tiene cualidad geoestratégica, comercial y de diferentes circunstancias para desarrollar campos de mercados de trabajo globales y que lugares como este corredor francísmico permita la relación de estos flujos comerciales. Pero este corredor se convierte en una nueva frontera y se empiezan a establecer campos de campamentos, de estaciones migratorias, de estancias migratorias, de cuarteles militares y un largo etcétera antes de esta nueva frontera precisamente para controlar y limitar el país. Esto no solamente es exclusivo de México, podemos ver cómo se va recorriendo hacia Centroamérica con toda una serie de procesos de militarización y de control político que están operando en la región. Este solo es un ejemplo, pero lo podemos ver a lo largo de hacia el sur, hacia Latinoamérica. Entonces, ahora me referiré a tres postales muy rápido y brevemente para señalar cuál es la relación de este tiempo de frontera en que opero. Me centraré primero en Centroamérica porque también cada nación, cada región va generando sus propias trayectorias y mecanismos de desplazamiento y que se pueden conectar a nivel global. Centroamérica. Está conformada por las naciones del Istmo centroamericano y es un espacio regional marcado por la dependencia hacia el exterior. por un sentido colonial arraigado y diariamente remarcado que ha padecido la explotación de recursos y de su gente y la imposición de un entorno violento donde se dificulta el desarrollo de las condiciones de vida. Cuando me refiero a que se ha implantado o impuesto un entorno violento, me gusta hacer énfasis en esto porque usualmente ciertos países se convierten en los núcleos del relato de la violencia. Honduras y El Salvador durante mucho tiempo se ha dicho que son los países más violentos del mundo o uno de los más violentos del mundo. más bien a mí me gusta pensar y cambiar el relato que no son los países más violentos sino son los países que más violencias han sufrido por diferentes circunstancias. Este cambio de lenguaje no es fortuito y no lo debe ser porque cuando uno habla de que son países violentos significa que sus poblaciones son violentas. cuando hablamos de que son países que han sido fuertemente violentados entonces entramos a otro tipo de diálogo que permite establecer otro tipo de relaciones para establecer esa violencia. Hay que recordar que solamente hasta hace 35, 40 años toda esta región estos países de Centroamérica estaban sumidos en una guerra impuesta desde el exterior que fracturó el tejido social y armó a su población eliminó los elementos productivos para el desarrollo de la vida y dejó una memoria en sus pobladores de violencia y de dolor colectivos. Desde entonces las oligarquías regionales y sus conexiones transnacionales impuestas aquí sí por Estados Unidos han generado una figura de los desechables. Figuras desechables que se articularon a rutas de movilidad enfiladas hacia los precipicios del desprecio de la marginación y del racismo por donde estaban circulando estas poblaciones. Ahora se aglutinan en colectivo buscando un norte cada vez más ausente y lejano. La guerra continúa en estos países y se extiende hasta los lugares a donde no pertenece. Antes se conformaban con llegar. Estas son imágenes de la frontera entre México y Estados Unidos. Ahora eso tampoco lo tienen permitido. Están atrapados en las fauces de los discursos de las fronteras del desarrollo y de ese animal violento llamado bestia que era el tren que los transportaba pero en realidad la bestia son todas estas políticas gubernamentales que los va devorando. Esta bestia no ha amainado ni su hambre ni su voracidad. Ahora me referiré a los países del Caribe particularmente a dos de ellos dos islas Cuba y Haití. Haití sabemos que tiene una posición histórica muy importante en términos de que fue el primer país de Latinoamérica en lograr su independencia pero ha tenido una serie de dificultades a lo largo de su historia donde los desastres naturales y los regímenes corruptos y autoritarios también se han implantado. Ahora supimos el magnicidio de la muerte de su presidente y muy pronto les llegó un terremoto y un ciclón lo que nuevamente está impulsando flujos migratorios desde esta desde esta región. Cuba y Haití representan dos islas encantadas por la sombra de la conquista por una memoria de la independencia y de la revolución que calienta sus cuerpos y ejerce presión sobre su voluntad en el camino y en su estancia no quitan y tampoco reclaman son comportamientos diferenciados también de los flujos migratorios pero hay una memoria de dignidad en estas islas en estas regiones que entre funcionarios y operarios gubernamentales no logran alcanzar a entender a unos los han hecho pequeños entre terremotos y dictadores de apellido otros se refugian en los claroscuros del sueño de tener pues dicen huir de una unidad que es digna pero que también los ha estrangulado buscando una vida de libertad que se señala es inexistente ambas islas están aquí atrapadas y me refiero aquí atrapadas por la frontera entre México y Guatemala que están aquí ahora me referiré a esto y forman como lo que son unas islas un archipiélago de incertidumbre podemos ver aquí ya voy a ir acercándome al cierre como los flujos migratorios en Latinoamérica se enfrentan a esta dimensión del tiempo de frontera si hacemos un recorrido como vemos en el mapa desde México hasta Argentina como han ido cambiando las dinámicas las posiciones globales la asignación de las políticas migratorias y de emisión de visas permisos temporales etcétera en función de este orden geopolítico de las fronteras y que con la pandemia se está exacerbando muy rápidamente les señalo México desplegó casi 15 mil entre 15 y 30 mil efectivos de la guardia nacional y del cuerpo del ejército para frenar la migración puso fin a la emisión de visas humanitarias y aceptó esta política impuesta desde Estados Unidos llamada Remain en México permanecer en México que promueve un plan y también promueve un plan de desarrollo para Centroamérica este programa de permanecer en México implica la digamos la fragmentación de los sistemas de refugio a nivel regional particularmente desde Estados Unidos donde ya no está siendo posible el acceder a la solicitud y mucho menos a la condición de refugio en ese país sino que tienen que hacer esta solicitud desde o sus países de origen o en un tercer o segundo país como es México rompiendo y violando todos los derechos y los tratados internacionales Honduras y Guatemala aceptaron reforzar su frontera y se convirtieron en países en el tercer país en la relación del tercer país seguro vean ustedes lo lo ilógico que es esto justamente países muy violentados en el discurso los convierten en un país seguro desde la lógica de esta política de frontera Colombia también se debate una ley que sanciona a la trata de personas y el empleo de extranjeros sin documentos Costa Rica intensificó también las regadas de migrantes Ecuador impuso ya la visa ciertas visas para ciudadanos de 11 países de África y Asia y también de otros países América Latina Brasil se retiró del pacto de las migraciones globales Perú nuevamente emitió visas y pasaportes para una serie de países Chile y Argentina hicieron lo mismo entonces lo que se ve en América Latina como un circuito y una trayectoria sur-norte y también evidentemente las posibilidades globales y regionales es que se está estableciendo este tiempo de frontera de reforzamiento de control de remoción y de expulsión de las poblaciones no deseables en ese contexto y paso a la última postal es que no podemos si bien se me pidió hablar de América Latina y los procesos que aquí confluyen no podemos dejar de lado justamente las migraciones transatlánticas de África y Asia particularmente que tienen que llegar por América Latina en esta especie de recorridos por vía marítima por vía terrestre tenemos acá los casos que están llegando a Tapachula la frontera México-Guatemala de poblaciones que tienen seis meses de trayectoria desde que salieron de su lugar de origen en algún lugar de África o de Asia y al momento que están aquí todos estos países se encuentran aquí atrapados en este tiempo de frontera muchas veces solicitando permisos temporales no quieren estar aquí eso es cierto entonces hay una situación complicada porque por un lado esta es una estación migratoria acá en México quieren entrar esto es paradójico los centroamericanos no quieren acercarse a las estaciones migratorias los africanos ciertos lugares de Asia quieren ingresar a estación migratoria para que les tramiten un pase de salida y puedan circular por México esto es importante señalarlo también porque y con ello cerraré también es que con la pandemia y desde el año dos mil veinte precisamente ya ha habido implicaciones profundas para todos nosotros en los diferentes aspectos de la vida privada y social de las personas en todo el oro apenas estamos dimensionando las consecuencias de esto pero en términos de movilidad la reconfiguración del sentido de las fronteras y la virtualidad de las relaciones sociales también ya podemos establecer algunos efectos de este tiempo pandémico por un lado insisto se exacerba los nacionalismos al considerar el riesgo y la enfermedad como proveniente del exterior se afirman y reafirman las ideologías a favor del control de la población por razones sanitarias y que han normalizado empezamos a normalizar el confinamiento el confinamiento también de estos flujos y de estas poblaciones casi obligadas porque hay cierres de fronteras porque hay toques de queda en algunos países para inhabilitar los movimientos y los flujos de las personas los cierres inmediatos de las fronteras y la implementación de medidas de contención y de represión también están a la vista del día el sistema de asilo y de refugio a nivel internacional empieza a fracturarse se han incrementado notablemente los procesos de detención y de deportación de las poblaciones y se han debilitado los sistemas de protección que estaban estableciendo iglesias organizaciones de la sociedad civil también por motivos de la pandemia lo que se puede establecer es que comienza un nuevo ordenamiento del mundo o parte una sofisticada consolidación de este ordenamiento basado en esto que podemos llamar como el gobierno pandémico de las migraciones a nivel global apenas estamos viendo insisto los efectos y las consecuencias que tienen no solamente en la dinámica del control de las poblaciones sino en la vida de las personas evidentemente que ya podemos contar por miles no tenemos ahora respuestas en relación a qué va a pasar pero si vemos la tendencia a que se va a complicar esta relación entre movilidad y movilidad aun cuando de manera general se habla de trabajadores y de trabajos esenciales en el mundo que están constituidos por mercados de trabajo de alimentos de producción de bienes etcétera basados en la mano de obra trabajadora migrante lo que implica esto es que los países y buena parte de los discursos como siempre se requiere al trabajador pero no a la persona que realiza el trabajo menuda coyuntura la que nos encontramos es decir se quiere realizar se necesita hacer el trabajo pero no se requiere al trabajador bueno cierro con esta cita de carlos velásquez que se hace muy representativa y quizá no llegaré a ninguna parte pero como todos conservaré mi derecho a desaparecer bueno con esto me parece no sé si quedé en tiempo me excedí una disculpa pues estoy aquí muy puesto para dialogar con ustedes muchas gracias por su tiempo y su atención bueno muchas gracias por tu presentación y el análisis profundo de varias dimensiones de la migración en estos tiempos bueno ahorita pasaremos a la siguiente ponencia y me da mucho gusto introducir a presentar a Francisco Javier Moreno Fuentes Francisco es investigador señor del Consejo Superior de Investigaciones Científicas es licenciado en Sociología por la Universidad Complutense obtuvo su maestría en Ciencias Sociales por el Instituto Juan March y un máster en Política Social por la London School of Economics y Francisco es doctor en Ciencias Políticas por la Universidad Autónoma de Madrid entre julio de 2018 y septiembre de 2019 fue subdirector del Alto Comisionado Español contra la Pobreza Infantil igual ha sido miembro de la Red Europea de Política Social de Expertos Independientes en Protección y Inclusión Social de la Dirección General de Empleo Asuntos Sociales e Inclusión de la Comisión Europea entre los años 2014 y 2018 y nuevamente desde enero de 2020 Francisco ha ocupado puestos de visitante en varias instituciones internacionales como en Harvard y en París y ha sido docente en clases de grado y postgrado por ejemplo en Barcelona en Montpellier y en la Universitat Pompeo Fabra es autor y coautor de varios libros y de un sinnúmero de artículos y capítulos en libros relacionados a sus áreas de especialización de las cuales las principales son el análisis comparativo de políticas públicas con especial atención a la inmigración los régimes de bienestar la sanidad el género y las políticas urbanas de ahí Francisco hoy nos presentará su ponencia con el título impacto de la COVID-19 en la población inmigrante en Europa y perspectivas futuras en el periodo post pandemia te agradecemos tu participación y te cedo la palabra pues muchas gracias Gilberto por tu amable presentación y a Ana también por su invitación para participar en este seminario y a todos los organizadores y por supuesto a todos los participantes por prestar atención a mi presentación voy a intentar compartir pantalla espero conseguirlo bien básicamente mi presentación va a tener tres ejes centrales en un primer lugar me detendré sobre un aspecto que me parece extremadamente importante y una cosa que quiero destacar es que creo que mi presentación va a construir de una manera muy positiva sobre la presentación anterior de Abdel que me ha preparado el terreno de una manera muy clara y aunque efectivamente él se refería la mayor parte del tiempo a América Latina pero muchas de las dinámicas y de las lógicas se pueden aplicar perfectamente a Europa voy a tratar de apoyarme un poco sobre lo que Abdel ya señaló pero como digo el primer elemento sobre el que quiero incidir es una reflexión de partida y es que la pandemia la enfermedad que nos ha traído el virus del coronavirus puede interpretarse como un analizador el analizador es un concepto que la sociología francesa de los años 60 puso en boga y que nos retotrae a aquellos elementos que permiten destacar cuál es la estructura generalmente invisible de una sociedad o de un sistema imaginémoslo algo así como el reactivo que nos inyectan en el cuerpo cuando nos quieren hacer un escáner para ver qué está pasando dentro de nuestro cuerpo el COVID funciona de una manera muy similar y lo que hace es reflejar todos aquellos puntos de desequilibrio y de fractura que existen en nuestra sociedad y yo creo que en relación con la migración el COVID va a apuntar muy claramente cuáles son esos ejes de vulnerabilidad y de exclusión en la que sometemos a las poblaciones de origen inmigrante en los países desarrollados porque todos esos ejes se traducirán en elementos de vulnerabilidad que serán sufridos por estas poblaciones entonces me detendré en un momento en eso en mi presentación para posteriormente ver algunos indicadores algunos elementos en los cuales se ha traducido esa vulnerabilidad de las poblaciones inmigrantes en Europa como consecuencia de esa situación digamos de exclusión o de como mínimo de segregación y precarización y por último trataré de señalar algunos retos que se derivan de toda esta situación y trataré de concluir con un tono un poco optimista tratando de señalar algunas cuestiones que en el horizonte apuntan de manera esperanzadora como respuesta a algunos de esos retos que espero puedan servirnos para imaginar una salida a la pandemia mejor que el punto de entrada básicamente si pensamos en la Unión Europea como un ente político supranacional que comparte fronteras que ha eliminado sus fronteras internas prácticamente en su totalidad y que ha creado una frontera externa reforzada lo que vemos es que la Unión Europea se proyecta como este espacio si no asediado si como mínimo fuertemente presionado por flujos migratorios que proceden de distintos territorios de regiones fronterizas tenemos claramente los flujos migratorios que proceden del este y que vienen de básicamente Europa del este pero también de Asia Central tenemos los flujos migratorios que vienen por el Mediterráneo Central y que son flujos fundamentalmente de potenciales migrantes africanos pero también asiáticos en ocasiones y luego tenemos el frente digamos de llegada de entrada de migrantes por el Mediterráneo Occidental que es esencialmente a través de España tanto de la península como de las Islas Canarias cada uno de estos flujos tiene su naturaleza y lo que tienen en común es que son conceptualizados desde las sociedades europeas como una amenaza esencialmente como una amenaza de invasión como antes bien señalaba Abder entonces la lógica de respuesta a esto son políticas de control de fronteras de cierre que impidan la llegada de estos flujos y también como antes señalaba Abder en ocasiones y de manera creciente el diseño de políticas de creación de espacios de amortiguación espacios colchón que frenen estos flujos e incluso la Unión Europea está dispuesta a pagar a esos países intermedios para que frenen la llegada de estos flujos migratorios el caso de Grecia aunque Grecia es parte de la Unión Europea pero como está un poco excéntrica dentro de la plataforma continental pues Grecia ya ha jugado ese papel de buffer de amortiguador pero el ejemplo más claro puede ser obviamente Turquía donde la Unión Europea financia al gobierno turco para que impida la llegada de potenciales solicitantes de asilo o de refugio en Europa procedentes de Siria Afganistán u otros países ante esta situación en circunstancias normales y anteriores a la pandemia lo que nos encontrábamos era con básicamente dos flujos tres flujos de entrada en realidad uno invisible que es esencialmente aquel que llega a través de los aeropuertos que es el más numeroso pero que es del que menos se habla normalmente y son básicamente flujos de personas que llegan con algún tipo de autorización de entrada generalmente un visado de turista y que posteriormente extienden su presencia en territorio europeo más allá de lo que este permiso le autorizaría y esta es la principal vía de entrada pero la más llamativa no es esa sino la vía terrestre y esto es una imagen de una de las vallas que separa los enclaves españoles de Ceuta y Melilla ahora me referiré con un poco más de detalle a esto que se encuentran situados en el norte de África pero que son territorio español y que por tanto para los potenciales migrantes acceder a estos territorios ya significa de alguna forma estar en Europa aunque luego obviamente pasar desde allí a la península y al resto del continente no es necesariamente sencillo pero se dan estas situaciones en las que grupos de fundamentalmente inmigrantes subsaharianos asaltan la valla y así es presentado en los medios de comunicación de manera coordinada para tratar así de no solo salvar los obstáculos sino también impedir que la policía les detenga y les impida llegar al territorio español la segunda vía a la que estamos acostumbrados y que es mucho más mortal que la anterior son básicamente la llegada de pateras la llegada de inmigrantes en barcos muy frágiles todos los días tenemos noticias de naufragios y de grandes números de inmigrantes que mueren ahogados tratando de cruzar el Mediterráneo para llegar hasta las costas españolas o las costas europeas en general recientemente hemos vivido un evento en el que me quedo detener durante un minuto porque creo que es interesante para mostrar esta dimensión de la frontera terrestre entre Europa y África que se encuentra en las ciudades de Ceuta y Manilla pero también y todavía más interesantemente cómo esta situación digamos de presión migratoria que experimenta la Unión Europea es utilizada por los países vecinos como arma de negociación política y recientemente este verano lo que hemos experimentado ha sido una situación en la que ante un conflicto diplomático entre España y Marruecos las autoridades marroquíes autorizaron a todos aquellos inmigrantes indocumentados que quisieran pasar desde su territorio hasta Ceuta digamos no hicieron el trabajo que hacen normalmente para la Unión Europea que es el de impedir que los inmigrantes se acerquen hasta la valla la consecuencia de esto fue que rápidamente se corrió por las redes sociales la noticia de que las autoridades marroquíes no estaban impidiendo acercarse a la valla de Ceuta y cruzar y entonces en cuestión de horas miles de potenciales migrantes se acercaron hasta esta valla y trataron de cruzarla aquí vemos a los soldados españoles tratando de impedir a los inmigrantes que vemos allá al fondo detrás de aquella valla y que básicamente lo que han hecho ha sido voltear el espigón o nadar directamente hasta la costa española y los militares trataban de neutralizarles afortunadamente nadie murió en este intento pero más de 10.000 personas entraron en menos de 24 horas en territorio español esto básicamente era una señal que el gobierno marroquí quería mandar al gobierno español del tipo mejor nos llevemos bien porque de lo contrario podemos básicamente hacer una política del ESEFER y allá vosotros con el control de vuestra frontera rápidamente esto generó obviamente una enorme inquietud en las autoridades españolas pero también en las europeas y comenzaron a lubricarse los canales diplomáticos para tratar de impedir que esta situación se repitiera una de las particularidades que todavía perdura de esta situación es el caso de los menores extranjeros no acompañados que por ley en España las autoridades españolas tienen la obligación de tutelar y de proteger y por tanto no podían ser devueltos a Marruecos en este momento precisamente nos encontramos en una situación en la que las autoridades españolas han tratado de devolver a estos aproximadamente mil menores no acompañados que entraron en este momento en Ceuta y trataron de hacerlo apoyándose en una normativa relativamente difusa vaga y las cortes españolas los tribunales le han impedido continuar con esas deportaciones que básicamente se producen a través de abrir la puerta de la valla y devolver a estos migrantes a territorio marroquí como se puede apreciar en esta foto obviamente detrás de esta llegada de migrantes en números bastante significativos se encuentra básicamente la voluntad de salir de sus países que encontramos en gran número de países africanos esta es una encuesta de hace ya algunos años pero refleja como hay determinados países africanos en los que prácticamente tres cuartas partes de la población afirma que estaría que quisiera vivir en otro país distinto al que vive y números importantes han planificado o están planificando tratar de emigrar en los próximos años obviamente esto obedece a problemas de toda índole esencialmente económicos pero también políticos sociales medioambientales que hacen que estas poblaciones intenten llegar hacia Europa en busca de un futuro mejor simplemente señalar que la situación en la que se encuentra Europa en este momento en relación con la migración está profundamente marcada por el pico de llegada de solicitantes de asilo que se produjo a partir del año 2014 entre 2014 y 2016 esencialmente y que significó un podemos decir un antes y un después en lo que Abdel antes señalaba que es básicamente la redefinición gradual la erosión gradual pero evidente de toda la filosofía hasta esa fecha existente de la protección y el asilo para aquellas personas que huían de situaciones de violencia o de persecución y este pico digamos de llegadas supuso un punto de inflexión a partir del cual las sociedades europeas se pusieron esencialmente a la defensiva y comenzó una redefinición de lo que debe ser básicamente los mecanismos de protección que se garanticen a las personas que huyen de estas situaciones nos encontramos con un giro esencialmente restrictivo que viene acompañado como posteriormente señalaré brevemente de un crecimiento de las actitudes de rechazo hacia las poblaciones de origen inmigrante y una creciente estigmatización de estas poblaciones que no se no se produce de manera espontánea sino que esencialmente responde al surgimiento o al reforzamiento del papel de lo que podríamos llamar los empresarios del racismo empresarios políticos que básicamente tratan de capitalizar esas actitudes de temor y de desconfianza hacia el otro hacia lo desconocido que existen amplias capas de la población española española y europea en general y tratan de capitalizar esto en forma de votos y que están obteniendo apoyos bastante significativos en prácticamente todos los países europeos incluyendo España por ejemplo donde hasta hace dos años este tipo de partidos no existían pero que en el presente ya existen y son capaces de atraer porcentajes bastante significativos en torno al 15% de los votantes con un discurso que en buena medida se apoya en estos argumentos xenófobos aquí quiero señalar básicamente un contraste entre lo que es la realidad que los científicos sociales analizamos y mostramos a través de nuestros estudios que es el papel esencialmente positivo que la migración tiene en las sociedades europeas y por otra parte lo que las sociedades europeas perciben en relación con esta migración entonces en el ámbito digamos de los análisis lo que lo que sabemos por los estudios sociológicos económicos y de y demográficos esencialmente es que la migración constituye un aporte esencialmente positivo para las sociedades receptoras en el ámbito laboral esto es muy evidente porque la migración es fundamental para cubrir empleos en determinados nichos de los mercados laborales donde no hay trabajadores autóctonos que puedan o quieran cubrir esos empleos al mismo tiempo esta mano de obra inmigrante introduce flexibilidad en los mercados laborales europeos flexibilidad funcional contractual geográfica los migrantes están mucho más dispuestos a moverse internamente dentro del territorio de los estados europeos mucho más que las poblaciones autóctonas y con esto lubrican el funcionamiento de los mercados laborales que tienen ciclos en función de determinados sectores laborales esto durante la pandemia se vio de una manera muy evidente y era que en el hecho de que los trabajadores inmigrantes jugaban un papel clave en muchos de esos empleos que se consideraron esenciales y que tuvieron que continuar trabajando más allá de las lógicas de confinamiento estricto que se aplicaron en buen número de países europeos como por ejemplo fue el caso de España y hay tres sectores en concreto en los que la inmigración está extremadamente representada y que los inmigrantes tuvieron que continuar acudiendo a sus empleos poniendo en riesgo su salud en ello en primer lugar el sector del cuidado cuidado de las personas mayores y de las personas dependientes en general en segundo lugar el ámbito del comercio y en tercer lugar el ámbito de la agricultura nos encontramos no solo en España sino en otros muchos países europeos con que no había mano de obra autóctona para recoger muchas de las cosechas y recordemos que en el sur de Europa se encuentra básicamente el granero de Europa en cuanto a en particular pues frutas y verduras algo similar a lo que podemos imaginar ocurre en el caso de California con Estados Unidos y sin embargo ante una situación de confinamiento estricto los agricultores encontraban que no había mano de obra normalmente ya llevan muchos años dependiendo de la mano de obra inmigrante pero la lógica era una lógica restrictiva que impedía la movilidad y no permitía que los migrantes llegasen y se pudieran desplazar hacia aquellos empleos obviamente hubo que habilitar medidas específicas excepcionales para permitir la llegada de esta migración y el movimiento de estos migrantes dentro del territorio nacional para que pudieran recoger estas cosechas lógicamente todo esto se hizo como digo a costa de poner en riesgo la salud de estas personas que como consecuencia de esto sufrieron tasas de contagio superiores como después señalaré otro elemento que generalmente se tiende a obviar es el hecho de que la presencia de los migrantes en Europa en general tiene un balance fiscal netamente positivo para los países receptores y esto es una cosa muy sencilla de ver si sumamos los impuestos directos que pagan los migrantes es decir impuesto de la renta y otros impuestos que se derivan de su trabajo más las cotizaciones sociales que pagan cuando tienen un empleo formal y están contratados más los impuestos indirectos que se derivan del consumo las sales tax el IVA otros impuestos que se basan en la compra de bienes y servicios esta suma de impuestos supone una cantidad significativamente superior al gasto vinculado a la prestación de servicios públicos a estas poblaciones esto tiene que ver esencialmente como ahora veremos muy claramente con la estructura demográfica de estos grupos estamos hablando de que las poblaciones migrantes tienen una edad muy inferior a la de la población autóctona y se encuentran generalmente en el rango de edad de trabajar y por tanto ni son muy mayores cuando necesitan más servicios públicos ni son generalmente menores de edad que también demandan servicios públicos pero todavía no contribuyen nos encontramos con un grupo de población que son esencialmente trabajadores que están contribuyendo y pagando impuestos a través de estas tres vías y demandando muchísimo menos porque no están en el momento de su ciclo vital en el que necesitan esos servicios públicos por otra parte Europa se encuentra en un proceso muy claro de envejecimiento y esto es un gráfico que lo demuestra muy claramente en el caso español pero hay muchos otros países que se encuentran en situaciones parecidas la pirámide demográfica en colores oscuros es la de la población española y vemos que no es una pirámide sino esencialmente una pera es decir la mayor parte de la población se encuentra en las franjas intermedias de edad las cohortes intermedias hay muchos menos niños y hay muchas personas mayores con el tiempo se espera que esta tendencia se acelere de modo que tengamos una pirámide invertida haya mucha gente mucha más gente mayor que niños y habrá gente mucha más gente jubilada que trabajadores en activo esto es algo que es insostenible obviamente para nuestros estados de bienestar y por tanto necesitamos invertir esta tendencia hay esencialmente dos maneras de hacerlo o tenemos más niños y esto es algo bastante difícil de conseguir porque las expectativas de lo que queremos dar a nuestros hijos son elevadas y ante las dificultades que las parejas jóvenes tienen de conseguir esto pues deciden no tener hijos o tener uno cuando son muy valientes y dos cuando son ya locos como bien sabéis la tasa de reposición es como mínimo 2,1 hijos por mujer prácticamente no hay ni un solo país europeo que esté por encima de esa tasa de reposición de hecho la inmensa mayoría se encuentran en 1,3 1,5 hijos por mujer como es por ejemplo el caso de España 1,3 y esto ya es desde hace más de 20 años entonces lógicamente la perspectiva de esto hacia el futuro es estamos envejeciendo y no tenemos un reemplazo sin embargo la población inmigrante son las barras transparentes y como vemos se encuentran esencialmente en edad de trabajar o son niños que han sido traídos por sus padres o han nacido ya en España esto es un gráfico español pero básicamente se puede ver dinámicas similares en otros muchos países europeos cuando al mismo tiempo las tasas de dependencia que se anticipan y por tasas de dependencia nos referimos a cuántas personas se habrán jubilado en relación a cuántas personas están trabajando pues lo que vemos es que España se encuentra ahí arriba junto a Italia o Portugal y Grecia los países del sur de Europa entre aquellos países del mundo donde las tasas de dependencia se prevé que se deterioren más gravemente hacia el futuro es decir conclusión de todo esto vamos a necesitar hacer algo con nuestras estructuras demográficas y este algo es o tenemos más hijos improbable o permitimos que la migración contribuya a reequilibrar nuestras estructuras demográficas volviendo al impacto que la pandemia ha tenido sobre la población inmigrante y con esto voy acercándome al final de mi presentación en la medida en que estos trabajadores migrantes tuvieron que continuar trabajando más allá de las dinámicas de confinamiento en los primeros meses de la pandemia obviamente tuvieron mucha más interacción social y como consecuencia se contagiaron más a menudo que la población autóctona esto no significa necesariamente que muriesen más a menudo y la consecuencia de esto básicamente la razón de esto es que son esencialmente poblaciones más jóvenes y por tanto si sabemos que aproximadamente el 85% de la población que murió en la primera hora de la pandemia tenía más de 70 años pues básicamente los migrantes no se encuentran en esa franja de edad el segundo elemento que es importante tener en cuenta para ver cómo estuvieron expuestos al COVID tiene que ver con en qué condiciones habitan estas poblaciones de origen inmigrante y lo que vemos es que con gran frecuencia las poblaciones de origen inmigrante viven en condiciones de masificación y segregación es decir viven de una manera mucho más densa que el resto de la población porque la vivienda es cara y tienen que concentrarse familias más grandes o incluso en ocasiones distintos núcleos familiares en una misma vivienda para poder hacer frente a los costes de vivienda y al mismo tiempo suelen vivir en barrios donde existe una proporción de inmigrantes considerablemente alta que son barrios más densos entonces aquí obviamente la interacción la mayor interacción les hacía más vulnerables que la población autóctona al mismo tiempo la precariedad de su inserción en el mercado laboral les hizo más vulnerables ante el desempleo muchas actividades cesaron en particular pues no sé por ejemplo la construcción o todo lo relacionado con el turismo y estos son nichos de empleo donde la inmigración está también muy presente y entonces sufrieron desempleo con mayor frecuencia que la población autóctona pero al mismo tiempo su vinculación con el sistema de protección social es más precaria y como consecuencia la protección que tuvieron ante este desempleo fue inferior porque en ocasiones y en particular esto es evidente en las poblaciones de origen inmigrante irregular es decir que no tienen su estatus administrativo regularizado pues estos no pueden acceder a ninguna de las ayudas públicas sociales que pusieron en marcha los estados para responder al parón económico que supuso la pandemia y por último otra de las condiciones digamos de vulnerabilidad que experimentaron fue un deterioro de su cobertura sanitaria que en algunos países es bastante amplia incluso para la población inmigrante irregular como es el caso de España pero que por distintas circunstancias que tienen que ver con obstáculos burocráticos o incluso con el propio temor de los inmigrantes a acercarse a las administraciones públicas para tratar de materializar su acceso al sistema sanitario nos encontramos con que hay considerables bolsas de población inmigrante que no tienen acceso al sistema sanitario público y esto se ha visibilizado incluso en el caso extremo de la vacunación cuando estamos tratando de vacunar al conjunto de la población pues existen bolsas de población inmigrante en particular irregular que no está accediendo de manera fluida a la vacuna y por tanto hay que poner en marcha programas específicos para llegar hasta ellos y asegurarnos de que también se vacunen como consecuencia de todo esto a nivel digamos de la vida cotidiana de los migrantes lo que hemos experimentado lo que hemos visto es por un lado mayores tasas de infección que la población autóctona aunque esto no haya significado mayores tasas de mortalidad en segundo lugar un incremento de la pobreza de las tasas de pobreza entre la población inmigrante esto ya lo habíamos visto de una manera muy clara en la crisis de 2010 donde la población inmigrante se empobreció mucho más rápidamente y mucho más intensamente que las poblaciones autóctonas y de nuevo ahora con la crisis económica derivada de la COVID nos encontramos con una situación muy similar encontramos lo que ya en España llamamos las colas del hambre filas de personas que van a los bancos de alimentos para buscar comida físicamente ya alimentos porque no tienen ingresos suficientes para alimentarse mínimamente y los escasos ingresos que tienen los destinan esencialmente a pagar vivienda o los servicios básicos esenciales y por tanto no les queda dinero para comer y esto se ha producido una auténtica explosión de las colas ante los bancos de alimentos para tratar de obtener comida y por último algo que también Abdel señalaba anteriormente y es esta lógica de que en un contexto de miedo y de inseguridad importantes sectores de las poblaciones europeas están cayendo en la tentación de estigmatizar al migrante como si fuera parte de o responsable de la pandemia entonces esto lo podemos ver en la difusión de narrativas que básicamente culpan a los migrantes de la expansión de la enfermedad con argumentos de no se protegen adecuadamente se juntan y hacen actividades sociales como si no hubiera una pandemia viven hacinados asumiendo que viven de maneras muy densas voluntariamente no porque no les queda otro remedio y como consecuencia de todo esto se mira con sospecha a la población inmigrante como si fuera responsable de la expansión de la enfermedad esto no es algo que podamos separar de una dinámica extremadamente grave que estamos experimentando en la mayor parte si no en todos los países europeos que es el creciente fenómeno de la politización de la inmigración básicamente el hecho de que la inmigración está ocupando un espacio central en el debate político y detrás de esto hay lo que llamamos empresarios políticos de la xenofobia o empresarios políticos del racismo que están desarrollando estas dinámicas de movilización de los sentimientos negativos hacia o de sospecha como mínimo o de desconfianza hacia las poblaciones de origen inmigrante y esta esta lluvia fina y en ocasiones no tan fina de los discursos estigmatizadores están calando en las sociedades europeas y está incrementando la desconfianza hacia las poblaciones de origen inmigrante y lo que es peor incluso la presencia de estos partidos de extrema derecha está contaminando el conjunto de la discusión política de modo que incluso partidos conservadores que hasta la fecha tenían un discurso relativamente positivo hacia la inmigración enfatizando de qué modo contribuyen positivamente a nuestras sociedades se están viendo tentados a de alguna forma también proyectar mensajes negativos con objeto de no perder votos por su franja derecha es decir ante la competencia electoral con los partidos de la extrema derecha la derecha también está desarrollando la derecha tradicional digamos o más clásica también está desarrollando esos discursos digamos de estigmatización de la inmigración y la izquierda se siente crecientemente incómoda ante esto no quiere aparecer como el partido político que defiende a los inmigrantes entonces trata de desarrollar una actitud unas narrativas más cautas que no ponen en relieve el hecho de que las poblaciones inmigrantes son esencialmente positivas para nuestras sociedades voy concluyendo básicamente con unas reflexiones generales y que espero terminen con algunas ideas más o menos positivas en primer lugar la idea de que el cierre de fronteras total y absoluto es imposible obviamente el control de fronteras funciona pero solo hasta cierto punto siempre va a haber migración independientemente de lo que los estados europeos en particular digan al respecto pero más allá de esto es que nuestra economía necesita esta migración y no estos flujos migratorios no llegan porque esperan acceder a nuestras políticas sociales lo que en ocasiones se conoce como el welfare magnet la idea de que nuestro sistema de protección social atrae a la migración lo que funciona clarísimamente es lo que podemos llamar el labor market el papel de imán del mercado de trabajo es la existencia de empleos lo que hace que las poblaciones de origen inmigrante quieran llegar hasta Europa y estos empleos están ahí en determinados nichos concretos que las propias autóxonas no quieren desarrollar pero más allá de estas argumentaciones claramente económicas hay otras que nos indican que va a continuar habiendo migración en parte por este gradiente demográfico extremadamente claro entre Europa y las regiones colindantes también por la inestabilidad política que existe en buena parte de los países vecinos y esto siempre será origen de flujos de personas desplazándose y también como no por la degradación medioambiental que podemos ver observar en buen número de países en particular de África y que expulsa a poblaciones que hasta esa fecha estaban básicamente vinculadas al territorio a la tierra y que en este momento no ven viable continuar viviendo en esos territorios la paradoja en Europa con esto concluyo es que Europa necesita la inmigración social y económicamente y sin embargo no la quiere políticamente y esto es un mensaje muy muy similar a una cosa que señalaba antes Abdel queremos el trabajo de los inmigrantes pero no queremos a los migrantes y esto es obviamente una situación insostenible vamos a vamos a tener que decidirnos de alguna forma o lo que es peor vamos a tener que continuar con la hipocresía actual que es permitir la migración o gestionar la migración seguir utilizando a los migrantes pero al mismo tiempo vivir en una sociedad en la que el discurso es anti inmigrantes algunas notas positivas pese a los obstáculos que yo decía existen para determinados grupos para acceder al sistema sanitario en algunos países y en particular en el contexto de pandemia podemos ver que las poblaciones inmigrantes están siendo cubiertas adecuadamente ante la enfermedad e incluso en relación a la vacunación están consiguiendo llegar a la misma lo cual es obviamente muy importante no solo para ellos pero también para nosotros por una lógica de salud pública en segundo lugar y como antes señalaba Gilberto yo he estado trabajando estos últimos años en cuestiones relacionadas con la pobreza infantil la pobreza infantil en la mayor parte de los países de Europa Occidental es algo que compete de una manera muy directa a los niños de origen inmigrante entonces en este sentido la puesta en marcha por parte de la Unión Europea de un proyecto de garantía infantil que implicará garantizar que todos los niños tengan acceso a una educación de calidad a una sanidad de calidad a una vivienda digna a una nutrición adecuada y a unos cuidados en edad preescolar adecuados si la Unión Europea se implica en esto como este proyecto parece apuntar buena parte de los niños de origen inmigrante que en este momento están sufriendo dificultades en estas dimensiones van a poder ver sus necesidades cubiertas y eso sería una muy buena cosa y por último simplemente señalar que existe a mi juicio una creciente percepción por parte de los digamos movimientos o partidos más progresistas en Europa de que hay que contrarrestar esos discursos de estigmatización de la migración y que hay que poner en valor las contribuciones positivas que la migración que las progresiones de origen inmigrante hacen a nuestras sociedades sin caer en el buenismo de decir todo va bien y todo es fantástico obviamente hay fricciones obviamente hay problemas pero el impacto es claramente positivo y los problemas que surjan básicamente deben ser abordados a través de políticas públicas no a través de la estigmatización de las poblaciones de la migración inmigrante y con eso que ya sí me callo y estaré encantado de responder a vuestros comentarios y preguntas muy bien muchas gracias Francisco por tu análisis profundo a mí me gustó mucho que estuvo muy visible en ambas ponencias como el carácter y los patrones globalmente compartidos en cuestión de migración y como se trata a los migrantes y que ambas ponencias finalmente rompieron con los estereotipos y los mitos falsos sobre migraciones y se me hizo muy notable que se ve que todos siempre sentimos como la necesidad de señalar los aspectos positivos de la migración lo que nos muestra como es el discurso actual muy peorativo muy bien muchas gracias y abrimos el foro para las preguntas del público en general sí muchas gracias también de mi parte creo que ambas exposiciones estuvieron tan amplias y atendieron tantos temas y nuances en esta temática desde las geografías los flujos el concepto mismo de qué significa la migración y también el tema de fronteras pasando por datos actuales que realmente ponen en evidencia de que estamos hablando y en proporción así interpreto un poquito el silencio en el chat nuestro porque realmente ustedes mismos han atendido varias posibles preguntas que hubieran podido surgir y también agradezco mucho que ya de parte de Javier un poco también señalaste diferentes tipos de políticas públicas con las cuales se pueden atender los diferentes aspectos de las necesidades específicas que tengan diferentes poblaciones migrantes quizás para como ya estamos en verdad aproximándonos al final de la sesión se me surge la pregunta que fue marcante en ambas intervenciones ustedes mencionaron estas narrativas y los discursos de odio básicamente ¿quiénes deberían ser los actores para formular efectivos contra narrativas contra discursos y qué deberían contener estos contradiscursos para afrontar estas estigmatizaciones que estamos presenciando en todos lados en ambas de nuestras regiones? Si queréis comienzo yo ya que tengo el micrófono incluso encendido yo pienso que esto debería ser y suena un poco utópico pero debería ser responsabilidad de todos es decir por una parte los gobiernos deben los estados deben explicar a sus ciudadanos cuál es la naturaleza de la contribución que las poblaciones de origen inmigrante hacen a sus sociedades y a sus economías eso por un lado pero creo que también es responsabilidad de la sociedad civil en general es decir desde el tercer sector las ONGs todo tipo de asociaciones los medios de comunicación deben tratar de de alguna manera no hacer el juego a esos discursos del odio porque muchas veces los medios con una falsa neutralidad se hacen eco de esos discursos de odio cuando en la práctica lo que están haciéndoles es el juego los que lanzan esos mensajes de odio saben perfectamente que lo que están diciendo es falso no se engañan a sí mismos pero están utilizando esas herramientas para capitalizar malestar y obtener votos entonces los periodistas los medios de comunicación no deberían entrar en el juego es un poco como lo que veíamos con el presidente Trump los medios obsesionados con él todo el día hablando de él las cosas que decía completamente ilógicas y sin sentido y sin embargo los medios insistían en darle altavoz a su mensaje y con esto lo único que hacían era precisamente conseguir lo que él buscaba que era la atención el foco y de alguna manera canalizar malestar entonces yo creo que no estoy diciendo que no hay que censurar discursos sí hay que creo que hay que ponerlos en su contexto y hay que quitarles en ocasiones atención a determinados discursos de odio y ponerlos en positivo hay que mostrar esas historias en positivo de todos aquellos el 99,8% de los inmigrantes que viven entre nosotros y que viven vidas completamente normales y que cuyas contribuciones son absolutamente fundamentales para nuestra vida cotidiana yo creo que es un poco esto pero suena un poco utópico no estoy muy seguro de que lo consigamos yo estoy de acuerdo con Francisco puede sonar utópico pero en realidad opera ya también yo iría como a dos extremos en efecto por un lado estaría estos grandes organismos internacionales incluso todo el sistema de Naciones Unidas abocado a ello la CNU la OIM el PNUD inclusive la UNESCO etcétera tienen la capacidad para desarrollar otro tipo de discursos y con datos y con datos que como vemos están ahí y accesibles y hay infografías y está eso entonces estos organismos podrían tener esa función también si lo quieren ahora bien sabemos que también estos organismos funcionan a través de intereses geopolíticos y de política en general por otro lado la misma sociedad también está ya lo sabe y lo vive miren yo acá en Tapachula que es una ciudad pequeña media de de México donde está mayormente concentrada miles de personas de tanto en tanto porque son ciclos también y la gente el taxista el que renta las casas el que compra la tienda si bien en efecto también se aprovechan de la presencia de estas poblaciones al brindar precios más caros pero en lo general yo podría decir es que la gente entiende perfectamente la condición en que están estas personas y son contados así como es el discurso que nadie se lo cree porque es falso pero tiene impacto son contados los que se aprovechan de estas poblaciones respecto a la gran mayoría que no lo hace y entiende perfectamente les da la mano les da alimentos les baja la renta hay gente que inclusive les presta los cuartos de forma gratuita en fin hay una serie de actitudes que ya la gente hace en general sin embargo si los medios de comunicación y los discursos políticos tienen un gran peso en el imaginario global pero la gente en realidad sabe y entiende perfectamente los procesos por lo que están pasando otras poblaciones entonces ahí hay como un desequilibrio en términos de posicionamiento mediático en realidad digamos los reflectores que ha tenido tiene Trump versus pues un migrante o un pueblo o un grupo de apoyo es relativamente muy difícil de equiparar pero ya está operando en la sociedad entiendo que Gilberto también todavía quisiera dirigirles una pregunta sí gracias bueno es una pregunta de cierta forma relacionada a lo que dijeron ahorita y es un poco una pregunta retórica pero sin embargo me gustaría escuchar sus respuestas lo que estuve pensando en las dos ponencias es que bueno Francisco tú hablas ahorita de la necesidad de reconocer lo que los migrantes las migrantes atribuyen a nuestra vida cotidiana para tener esas bases no pero algo que veo es que muchas veces se sigue pensando eso como en una digamos un estrato bajo supuestamente trabajos descalificados etcétera y solamente en momentos de crisis como ahorita se ve como su relevancia sistémica entonces ustedes que dirían ¿a qué se debe que no se toma en cuenta no se aprovecha digamos la agencia de los migrantes es su dinamismo su espíritu innovador que se ve en el mismo proceso de la migración y para retomar un ejemplo como todos sabemos los investigadores esa pareja que desarrolló la vacuna en el BioNTech que tienen historia migratoria y que es gente que llegó en un tiempo en que incluso tenían que pelear por poder ir a la escuela a la preparatoria etcétera ¿por qué nos ha dado ese giro más allá viendo las las calidades los recursos de los migrantes más allá de lo de baja calificación gracias pues si queréis comienzo yo básicamente tienes toda la razón Gilberto en la idea de que los países receptores están desperdiciando la energía y el talento de las poblaciones de origen inmigrante pero yo creo que la explicación a eso es básicamente un mecanismo de cierre proteccionista es la lógica de tenemos un número relativamente limitado de empleos de calidad y estos los vamos a preservar para nuestros autóctonos para nuestros ciudadanos y entonces las barreras son múltiples reconocimiento de títulos dificultades para la promoción laboral hay hay multitud de ejemplos de mecanismos por los cuales digamos la la movilidad social ascendente de las poblaciones de origen inmigrante van a estar limitadísimas desde luego con la primera generación luego nos encontramos con otra dinámica que ni siquiera he querido mencionar porque ya se sale un poco de aquí del objeto de mi presentación pero es lo que ocurre con las poblaciones de origen inmigrante pero que ya han nacido en la sociedad receptora las mal llamadas segundas generaciones o terceras incluso y es que lo que nos encontramos aquí es precisamente como a estos grupos también se les trata de aplicar este mecanismo de freno que no es un techo de cristal es un techo de hormigón en el caso de estos grupos pero al mismo tiempo lógicamente estas personas tienen las mismas expectativas que su cohorte con las que estudiaron y con las que crecieron en su país de recepción entonces aquí es donde nos encontramos con las principales frustraciones las primeras generaciones los que migran ellos mismos de alguna manera tienen internalizada la necesidad de aceptar un sacrificio de hecho todo el proceso migratorio es un sacrificio entonces conozco muchos casos de personas que tenían estudios superiores en su país de origen y están felices con tener un empleo mínimamente cualificado en la sociedad de recepción si eso les permite enviar dinero al país de origen y al mismo tiempo educar a sus hijos hasta ahí ellos contentos lo que es muy difícil de tolerar es para esta segunda generación que de nuevo se les trate de aplicar el mismo el mismo patrón que se aplicó a sus padres y aquí nos vamos a encontrar con todo tipo de dinámicas de frustración de desapego con la sociedad de acogida de dudas identitarias quién soy yo a dónde pertenezco porque esta sociedad me rechaza todo ese tipo de lógicas digamos de alienación o de anomia que vemos con frecuencia en las poblaciones de origen inmigrante en muchos países europeos esto en España todavía no lo tenemos porque digamos el fenómeno migratorio es mucho más reciente pero ya empieza ya empezamos a tener jóvenes de origen inmigrante que están ahí en los 16 18 años y vamos a ver cómo ese racismo y esas lógicas de poner en su sitio a los migrantes y su sitio son los nichos concretos para los cuales les queremos y les necesitamos van a provocar todo tipo de problemas por otro lado en ocasiones y con esto ya sé que me callo este espíritu emprendedor de los migrantes en ocasiones es capaz de superar esos obstáculos y esas barreras y desarrollar sus propias iniciativas económicas pues hay multitud de ejemplos de empresarios de éxito de origen inmigrante empresas muy importantes señalabas lo de la vacuna de BioNTech pero hay otros muchos ejemplos incluso dentro de la economía española que han sido desarrollados por personas de origen inmigrante empresas de moda como por ejemplo Mango que es una multinacional textina a nivel global pues fue creada por un inmigrante turco que llegó a Barcelona en los años 80 y otras muchas empresas de este tipo son resultado de este esfuerzo emprendedor pero estamos hablando de situaciones puntuales muy concretas digamos que suponen un esfuerzo enorme y el sobreponerse a obstáculos que las sociedades ponen y con esto cierro con una lógica de cierre en general de proteccionista casi corporatista también es como mis enfermeras primero mis médicos primero mis maestros primero y la imposibilidad de los inmigrantes de acceder a la función pública todo ese tipo de mecanismos de cierre obliga a los inmigrantes a trabajar en solo determinados nichos sí yo señalaría digamos desde una perspectiva como antropológica es como decía Magris el extranjero viene a iluminar nuestro lado más oscuro digamos nos sale el monstruo frente al extraño a lo diferente pero esto que parece ya muy trillado en los discursos de que hay miedo al diferente es una posición también como colonial en realidad es decir el que coloniza tiene ese pensamiento de colonizar y el colonizado pues tiene esa actitud también entonces siempre hay este juego todavía digo una mala alegoría es un juego porque cuesta vidas pero está ahí presente todavía los procesos racistas xenófobos xenófobos de discriminación de su lado puede devenir en efecto que venían dos guerras entonces el mal viene de afuera hay que reforzarnos al interior y de este lado pues son todos los procesos también coloniales que también lo mal lo viene lo viene de afuera impuesto entonces todavía está muy presente esto y se exacerba más estas diferencias con estos personajes de la extrema derecha que también habría que decir que es esa extrema derecha y el miedo que le dan a la izquierda pues por no señalar eso porque no les es reeditual políticamente es bastante absurdo pero si no les genera votos no sirve entonces más bien el concierto internacional de lo que es una democracia está errónea ¿no? yo lo dejaría ahí gracias muchas gracias también de mi parte en verdad podríamos continuar con este diálogo por mucho tiempo más porque ofrece una abundancia de temáticas que nos hacen reflexionar a cada uno de nosotros ¿no? lamentablemente se nos está cortando el tiempo y nuestra intérprete también ya debe estar un poco cansada quisiera agradecer en nombre de la Universidad de Hamburgo y en nombre de la Fundación EULAC muy cordialmente tanto a ti Abdel Camargo como a ti Javier Moreno por sus muy buenas excelentes reflexiones que nos han ofrecido y espero que no sea la primera y tampoco la última ocasión en que podemos coincidir y colaborar sobre esta u otras temáticas muchísimas gracias por su tiempo y hasta pronto gracias les envío salud gracias a todos un saludo chao y gracias a todos gracias a todos